16, 178, 88, ¿no quieres? Su consulta el día de mañana, los días de aquí es un 8, bueno, tú quieres encontrar en un 9, tú quieres en Chipillo, consulta a la doctora Policial de Fallá, en San Pedro, 8, Lula, calle 7, en 12, pero el día de hoy, hoy está aquí en la cuenta, vuelvo a contar, junto a nosotros, con la cuenta, con TV1248, 88, 213. Continuamos. Ok, continuamos con nuestro programa de Medicina Naturista, mi estilo, doctor Antonio Chávez. Otra de las causas más importantes del estreñimiento es el que no toman agua. ¿Qué no entienden ustedes, por Dios Santísimo? ¿Cómo les haré entender? Yo no sé si hacer una oración acá para que las bendiciones me caigan. Puedo hacer bendiciones, voy a hacer una oración ahorita para que me entiendan que con bendiciones no se van a poner a tomar agua y al rato ahí están. Por más que le recen al santo... Alcen la mano derecha. A ver, alcen la mano derecha. Y por más que le recen al santo y reciban las bendiciones de nosotros, de todos modos les va a dar el cáncer de coro porque no toman agua. Una cosa es el rollero de las bendiciones que no te sirven para nada más que para hacerte sentir culpable y para que acudas a pagar el diezmo. Y otra cosa es la salud. Pero el cáncer de colon... ¿Ustedes creen que a Dios les va a importar el intestino? ¿De ustedes? No, mis reinas. Dios les dio libre albedrío. Y hay de ustedes si no toman agua. Porque el tomar agua debe de ser tres litros al día. Deben ser tres litros al día. Porque por más que le recen al santo, si no tomas agua, Dios te va a castigar y te va a dar un cáncer de colon. Así de fácil. Agua. En el intestino grueso se lleva a cabo el proceso de la desecación de todo lo que comemos. Todo lo que comemos y que llega del estómago, intestino delgado, a lo que es el colon. En el colon, el colon es una especie de tubo en donde se seca todo para que el excremento salga, pues, un poquito duro, ni muy duro, ni muy blando. Ok. Pero se seca. Ahora, el secado y llenado y vaciado requiere de agua. Pero si usted no toma agua, entonces se va a supersecar y por eso el excremento es muy seco como piedras. Yo he conocido gente que va conmigo a consulta que lleva el abdomen bien grande y a la hora que se ponen a evacuar después de dos días de tratamiento, arrojan canicas de excremento, verdaderas canicas de excremento, de esas bolotas, esas canicas que venían de colores y chocan con la taza del baño. Lo único que puede pasar es que compres otra taza del baño, hombre. Por si la rompes. Por si la rompes, ¿no? Pero tomen a tres litros de agua, agua de papaya, agua de papaya, que se tomen dos o tres litros de agua de papaya al día, con cinco semillitas de papaya muy poderosas para combatir el estreñimiento. Y los parásitos, si es que tienen parásitos. Pero todos los atribuyen, las personas también atribuyen problemas de agua a los parásitos. A los parásitos, pero no es así. Sí, miren, piensen, ya no estamos en la época antigua, en la antigüedad de los años setentas para abajo, podríamos pensar que eran los parásitos porque había tierra, porque se hacían popó en las ciudades al aire libre. Pero ahorita ya no se practica eso. Ya no. La media, la verdad media. Que hacían popó en las ciudades al aire libre. Bueno, eso sí, eso sí. Bueno, pero hablando de acá, el estado de Puebla, de la ciudad de Puebla, ya no, ya no. Y ahorita hay letrinas en todos lados, ¿no? Y si no, pues le quitan la tapa a una de esas del alcantarillado y ahí se sientan y hacen popó, para que caiga directo. Pero la vuelven a poner, ¿eh? Por favor, no se la vayan a llevar. Entonces, mis amigas, piensen, por favor, a sus hijos. Esos chamacos que tienen la boca seca, los labios secos, los deben obligar a tomar agua en buena onda, porque no se les queda como maña y después ya no se los pueden quitar. Ahora bien, las ensaladas de verduras, principalmente con crucíferas, les deben de dar muchas crucíferas. Las crucíferas son el brócoli, la col, coliflor, colecitas de Bruselas. Oye, qué ricas son. ¿Por qué? Yo no me explico. Porque la princesa de la cocina, siendo la princesa de la cocina, nunca me da una bolita de una ensalada así. ¿Por qué? Si ella es la princesa de la cocina. En buena onda, oye, yo quiero verdura. Si no me voy a morir de cáncer de colon y la culpa la va a tener mi hermana por no haberme dado bien mi comida. Bueno, una colecita de Bruselas, qué delicia de delicias, hombre. Bien hervidita, bien sazonadita, con una paella. Mira, una paella riquísima, Susi, con un arroz donde le pongas un poquito de la azafrán para que se ponga amarillito, hombre. Letita, te estoy pasando el tipo, hombre. Un arroz de verduras así, o simplemente un arroz a la jardinera. Una arroz a la jardinera. O mira, mira, Letita, te voy a dar una idea. Una ensalada donde venga mucho aguacate. Además, el aguacate ya es más barato, ya lo rebotó el gringo ese, el trompetas, ya lo mandó para acá, Susi. Sí, fíjate que sí está bien. Eso es lo que va a bajar porque, bueno, tenemos que empezar a consumir un arroz de mercado. Claro, aguacate, un buen chorrito de aceite de olivo. Tenemos ahí aceite de olivo, hombre. Que le pongan mucho jitomate, limón, lechuga. Hombre, con esto el intestino va a funcionar de maravilla. Si no, ¿por qué creen que le crece la panza a las señores y a los señores? Pues porque están todos taponeados de pan, de tortilla, de arroz, de sopas de pasta, de memelas, de semitas y de tacos. Por eso crece la panza, porque no es gordura ni es obesidad, es caca lo que tienen adentro. A ver, pero yo dije caca y es la verdad, así se le dicen, ¿no? Sí, los chinos que vinieron, bueno, los chinos que vinieron allá en Chiapas, precisamente en Tapachula, fueron los chinos, no los japoneses, los que llegaron hace muchos años. Ellos le decían caca a la popó. Por eso de ahí deriva la palabra caca. Entonces, bueno, Mr. Pupu le dicen los gringos. Miren, véngase a comprar con nosotros, no verduras, pero sí, el libro de Cocina Naturista al estilo de su servidor, el doctor Antonio Chávez. Espero que la princesa de la cocina nos haga buenas reservas. Es que, solamente, en verdad es muy económico, puede pedirle a él, puede comprarla acá, con mucho gusto. Ahí tienen muchas ensaladas, de las que hemos comido. Yo lo único que extraño a la tía María es su mega ensaladita esa que, donde todo lo pica, lo pica, y le echa mucho aceite de olivo. Pero se ponía verdolagas, berros, aceite de olivo, limón. Este, ¿cómo se llama? No, no es este, lechuga orejona. Lechuga orejona. Lechuga orejona, rábanos, pepino. Sí, efectivamente, rábanos, pepino, todo bien picadito, o bien hasta col también. Col. Col, con mucho aceite de olivo, limón. Y este, aguacate también en cuadritos. Claro. O una salsa de aguacate, y una ensaladita de esas, nada más, agregándole, es el puro aguacate, eh, aguacate, nada de combinado con, 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 aguacate con limón y chile. Dios bendito. A ver, una salsita, una salsita, la salsa que tú sabes que sabe riquísima, a ver. Yo voy a hacer una salsa que ustedes pueden hacer con cualquier ensalada, esa yo la vi a hacer, eh, a los que hacen las, las, esas, eh, ¿cómo le llaman estas cosas? Las semitas. Las semitas de cabeza de suadero, entonces. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer, un buena porción, si van a hacer bastante, eh, yo creo que con un cuarto de tomate verde, o, 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 así le llaman, ¿no? Tomate, el, tomate, el verde, el verde, pues. Un cuarto de tomate verde, agarra, ¿qué será? Unos diez chiles serranos, si quieren que pique. Que pique. Que pique, o un poquito más le agregan, le agregan, agarra suficiente cilantro, un manojo de cilantro, por favor, bien desinfectado todo esto, y en lugar de echarle agua, le van a agregar leche, pero si ustedes les hacen daño a la leche normal, agarren leche deslactosada. Leche deslactosada, o sea, con eso hacen la salsa esa que, con la de las semitas, y con sal, no le van a agregar más que la sal, no le van a agregar limón, porque eso es después, ¿sí? Y lo único que van a hacer es licuarlo con media taza de leche, y queda una delicia, media taza de leche, un cuarto de tomate verde, y lo que sean unos diez, o un poquito más de chiles serranos, y un manojo de cilantro, bien. Ahora es que bien desinfectado todo, agregan a la licuadora, agregan la media taza de leche, y ónenle, tiene una mega salsa, que para que les cuento, o les doy la salsa de la tía Mari, que simplemente es mucho aguacate, porque ella le va a agregar unos cuatro o cinco aguacates, le agrega también un buen, este, la mitad de lo que es la mano, la mitad de lo que le agarra su mano, de chiles verdes, bien lavados, bien desinfectados, y lo único que van a agregarle es sal, ¿sí? Y licúenle un poquitito de agua para que pueda moverse la licuadora, porque casi es puro, 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 lo que es la puro aguacate, y un poquito de agua nada más para que pueda moverse la licuadora, y lo único que agregan es sal, no le van a agregar limón ni nada, y créanme que es una delicia, una delicia. O agarra además agua chile, que es puro chile, puro chile. A eso me refería, ándale. Esa es la que hacemos nosotros en la casa, que es puro, puro chile amarga, así, bien, 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 bien molido. Si es en molcajete, mejor, porque te sabe mucho mejor. Todavía en las casas tenemos un molcajete. Agraben bastante chile, van agregándole puro limón, es puro limón, chile y sal. Si ustedes quieren, pueden agregarle tantita agua, pero es una salsa que ustedes pueden combinar con cualquiera de esas ensaladas que dijo el doctor. Esa ensalada de la tía Mari, que es picar todo eso que les decía yo, lechuga orejona, pero picadito en cuadritos pequeñitos, no crean que queda muy finito. Y le van a, es jitomate, es rábano, es pepino. Le pueden agregar también col, muy bien picadita, finamente. Agréguenle suficiente aceite de olivo, limón y sal. Y listo. Sí, sí, hoy damos consulta gratis y un 20% de descuento en la compra de tu tratamiento. En Puebla, Boulevard Norte, cerca de la Capu, llegas a la central de autobuses de Puebla, sales a Boulevard Norte, caminas rumbo a la Falluca y cuando veas Plaza Los Gallos, ahí estamos. Teléfono 248-8893, Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Vámonos a una pausa y regresamos con más. Gracias.